En otras noticias, de regreso a casa, más de 460 venezolanos que se encontraban varados en Madrid han podido volver hoy a su país. La aerolínea Conviasa, responsable del vuelo de los extranjeros, lograba poner un buen avión a su disposición. Los venezolanos permanecieron cinco días en un hotel de la capital española. NTN24 está en el aeropuerto de Madrid con nuestro corresponsal Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid. Y me encuentro en estos momentos en los exteriores de la terminal T1 del aeropuerto internacional de Barajas de la capital española. Para cientos de los venezolanos que están varados aquí en España desde la semana pasada, hoy al parecer terminó su vía crucis porque la aerolínea pública venezolana Conviasa ya consiguió que muchos de ellos puedan regresar a su país. Todavía no se ha podido confirmar si todos han podido regresar a Caracas porque había algunos problemas con la aerolínea Iberia que había sido contratada para que se lleve a un grupo de estos pasajeros. Veamos la siguiente nota al respecto. Se terminó la espera para cientos de venezolanos que llevaban varados varios días en Madrid por no tener un avión para regresar a su país debido a que Conviasa no pudo facilitarles el vuelo de retorno a la fecha prevista, que era para un primer grupo hace seis días y para otro hace cuatro. A nosotros nos asignan para la T4 y cuando llegamos allá nos dice la gente de Iberia que no van a montar a nadie hasta que Conviasa pague por el vuelo, que ellos no van a chequear a nadie hasta que Conviasa pague. Esta tarde los pasajeros llegaron a las terminales T1 y T4 del aeropuerto de Madrid para abordar los aviones contratados por Conviasa. Solo un grupo de venezolanos pudo abordar sin complicaciones. Los que tenían que regresar gracias a un acuerdo entre Conviasa e Iberia no pudieron hacerlo inmediatamente por falta de pago de la empresa venezolana, según supieron decir los propios pasajeros. Esto ocasionó que los ciudadanos venezolanos empezaran a insultarse entre ellos. Vengo aquí y cuando presento yo el ticket empieza la gente como loca, que no, que tienen que meterlos a ellos, que fueron los que están desde el martes pasado y que nosotros quedamos por fuera. ¿Por qué razón? Si nosotros tenemos un pasaje, si nosotros lo pagamos. Eso no es regalo. Pero el problema no fue solo para los venezolanos que quedaron varados. Hay pasajeros de los próximos días que aseguran que los llamaron de la aerolínea Conviasa para adelantar su vuelo, pues no habría más hacia Venezuela en el resto de la semana. La mayoría de los pasajeros esperan una indemnización, pues creen que el problema que les ocasionó la aerolínea pública venezolana no puede quedar como si nada hubiera pasado. Amigos televidentes, DNTN 24, ahora gran parte de esa incertidumbre la tienen los pasajeros que tienen que volar mañana y este jueves hacia Venezuela. Como ya lo vimos en la nota, hay algunos que fueron convocados para hoy porque supuestamente no habría más vuelos de retorno durante esta semana. Eso habrá que confirmarlo en los próximos días. Televidentes, DNTN 24, este fue el informe. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Muchas gracias.